Investigadores chinos afirman que desarrollaron un tratamiento capaz de detener la pandemia de COVID-19, mientras un centenar de laboratorios mundiales compiten por producir una vacuna contra el nuevo coronavirus. Un medicamento en fase de prueba en la prestigiosa Universidad de Pekín permitiría no solo acelerar la curación de los enfermos, sino también inmunizar temporalmente contra la COVID-19. Sonai He, director del Centro de Innovación Avanzada en Genómica de Veida, explicó que el tratamiento funciona en ratones. Su laboratorio extrajo anticuerpos de 60 pacientes curados de la enfermedad y los inyectó en roedores. Después de cinco días, su carga viral se había dividido por 2.500. Eso significa que este medicamento potencial tiene un efecto terapéutico, aseguró. Un estudio sobre esta investigación publicada el domingo en la revista especializada CEL, consideró que es un remedio potencial contra la enfermedad y señaló que permite acelerar la curación. El tratamiento podría estar disponible antes de fin de año, a tiempo, en caso de una nueva ofensiva invernal del COVID-19. Con información de la AFP para TV Hispana, Luis Cámara y Manuel Rodríguez.